¡Hola! Muy buenas a todos, aquí RobiBlogs y en el día de hoy estamos en el espacio con el Kiku espacial. En el día de hoy lo que vamos a hacer es investigar si hay algo nuevo en el juego, si hay alguna aventura nueva espacial que tener. Y nada, vamos a ello. Ok, hay cosas nuevas, esto no estaba. Ahora necesitamos comida, agua, armas. Aquí hay agua. ¡Uh! Esto es nuevo. Un blaster rifle OP, pero se paga. ¡Ey, ey, ey! Hay una pistola aquí. Tiene 100 tiros, llevámosla bien. Pa' adentro, muy bien. Cambiamos la view y espero que encontremos un shop. Tengo muchas moneditas que puedo usar. Bien, a lo lejos veo nuestro primer stop, una casa. ¡Uh, uh, uh! ¡Quieto, quieto, 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 quieto! Tal vez sí los atracamos y ya, tipo así. ¿Piratas espaciales? No parecen seguirnos siquiera. Un bate. Puede ser una buena arma secundaria. Pero seguimos. ¡Uh, nice! Un almacén. Si la otra casa fue fácil de robar, esta es mucho más fácil. Primero veamos qué hay adentro. Eso es un arma láser del demonio roja ahí. Una ametralladora láser y la voy a ir a agarrar ya mismo. Hay una pistola aquí también para ustedes. Pero yo voy a agarrar esa ametralladora de aquí. Creo que es la que se pagaba con Robux. Tiene 800, tíos. Está bien. Agregaron más armas al juego. Esta se ve genial. Vamos a ponerla en el auto junto a la otra. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Se salieron. Se salieron. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Pega bien. No está mal. Eso. Bien, muerto. Bien, ¿qué más hay aquí? Oxígeno, bien. Me estaba quedando sin. Y comida. Y honestamente nada más. Creo que podemos proseguir. Creo que para el kilómetro 1000 estamos bastante bien. Vamos a hacer un atraco rápido en esta casa. Pero vamos a tener los roles marcados. No queremos más inconvenientes. Uno distrae y el otro roba. Distrae al gato. Voy a robar otra. ¡Wow! Otra de estas. ¡Qué bueno! Genial porque tienen un montón de tiros. Oxígeno para ti. Más oxígeno para mí. Una pizza. Podemos irnos. Cierro la puerta. En este punto vamos a parar casa por medio. No vamos a parar en todas las casas porque tenemos recursos. Uno de estos lugares suelen ser una buena inversión. Ahí está. ¡Qué cugatillo fácil! ¡Oh, por Dios! Ahí, ahí. Muy bien. No queda ninguno, ¿no? Perfecto. Los cabres volando. Ahí veo oxígeno, comida. Bastante nice. Acá no hay más auto para pegar las cosas. A ver. Ahí está. ¡Una katana! ¡Uy! Estas se venden caras. Encima de las largas. Estas sí que se venden caras. ¿What? Estas cosas se pueden atravesar ahora. ¿Todo se puede atravesar? ¿O yo estoy en god mode? ¡Ah! Todo se puede atravesar. Somos fantasmas espaciales. Ok. Ah, ahora nos vemos en el auto. Eso es nuevo. Vámonos. No quiero probar si los asteroides son transparentes. Puedo vivir sin esa información. ¡Oh! ¿Qué es esto? Esto es algo. Esto es nuevo. Tiene buena pinta. No hay energía y ahí hay una batería. Hay que conectar los cables con su respectivo enchufe. Por ejemplo, el verde con el verde. ¿Todo esto es nuevo? O no lo vi, no sé. Creo que es nuevo. Bien, ahora hay energía. Cuidado, peligro, dice. Saquemos las armas. Dice peligro. Ok. Ahí parece que estamos. Se abrió. ¿Qué hay aquí adentro? No, va a haber un alien asesino o algo así. Qué creepy. Mmm. Veo sangre verde en el piso. No parece haber nada. Igual no bajemos la guardia. Ah. ¿Qué es todo esto? Vamos por partes. Tomemos el oxígeno y esas cosas. Amaría una linterna. Esto se puede abrir en una puerta. Genial. Bien. Está más que claro que... ¡Oh! Otra arma de estas. Qué bien. Está más que claro que no hay que tocar lo verde, ¿no? Seguro es recontra, radioactivo, venenoso. Horrible. ¿Esto qué es? Una poción. No sé, me la llevo. Me la voy a tomar después. Me da yuyu. ¡Oh! ¡Uy! Meteoritos. El auto está protegido, pero cuidado. Qué bueno que paramos aquí. Terrorífico, pero hermoso a la vez. ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Hay un bicho horrible! ¡Corre! ¡Ah! Es venenoso. ¡Cuidado que no te toque! ¡Oh, por Dios! ¡Corre, pequeño gato! ¡Cuidado con la radiación! ¡Toma, maldito! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Dios! ¡Qué susto! ¿Cómo me quito el veneno? Me voy a tomar la poción. ¡Ah, no, no! ¡No, no! ¡Es un adorno la poción! ¡No funciona! ¡Miren! ¡No! Acá salió de aquí adentro. ¡Aquí hay otro! ¡No toquen los tubos estos! ¡Ah! ¿Aquí hay una poción verde? No lo entiendo. ¡Oh! ¡Pero está repleto de monstruos este lugar! ¿Qué significa todo esto? ¡Uy! ¡Aquí se necesita una llave! ¡Hay más secretos todavía! ¡He encontrado una keycard! ¡Ah! ¿Qué pasó? Traicionado por sus amigos. ¿Qué? ¿Qué? Eh... Quiero revivir, pero no aquí adentro, ¿no? ¡Ay, qué porquería! Revivir aquí adentro, todo envenenado. ¡Oh, Dios! ¡Otra vez! ¡Bien! Está claro que hay cosas nuevas en el juego. Estamos más o menos en los mismos metros que cuando morimos. Lo genial es que ya hay un chop. Y vamos a ver qué hay en el job. Déjenme estacionar. Ahí está bien. Decidimos usar el auto más liviano esta vez. Sin puertas ni cosas locas. No tiene sentido. Veamos, veamos, veamos. Un pico. Oxígeno. Nada fuera de lo común. Este pareciera ser el motor. Voy a comprarlo. Pagado. ¿Dedujo que es un mejor motor? O sea, se ve loco. Saquemos esta porquería. Ah, ¿lo quieren dejar por si las dudas? Igual eso se... Lo confirmo ahora mismo. Voy a dar una vuelta. ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Uh! ¡Es mucho más rápido! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Uh! ¡Dios! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy del mundo! ¿La radiación, por favor? ¡Ah! Ok, ok, hay que tener cuidado. Va muy rápido. No sé cuánto consume de combustible. Ya lo aprenderemos. Bueno, bien. Vamos con un ojo en el combustible. Tenemos que manejar bien en la vía láctea porque... Si no me choco con todo, va muy rápido. Tengo poca maniobrabilidad. Vamos a tener que vigilar también el consumo de agua. Lo bueno es que... Puedo chequear las tres barras aquí al costado. Ustedes no lo ven, pero... ¡Uy! ¡Uy, choqué re mal! A ver, agarremos todo. Siento que falta algo más. Aquí, eso, el radiador. O sea que la tapa esta no protegió absolutamente nada. La saco. Voy a sacar las puertas también. Listo. ¿Qué es esto? ¡Ah! Esta cosa que vimos en el otro run. Está bien, es una maquinita de loot. Vamos a hacerlo. Una pizza. A ver, jueguense uno. ¡Wow! Está bien, es una estafa esto, ok. No vale la pena. Vamos a darle un poco de tiempo al gato a respirar. A ver, estamos por llegar al kilómetro 10. ¿Habrá algún cambio o algo? No veo piedras. ¡Wow! Esto sí es nuevo. Galaxia Andrómeda. ¿Y Kikku? ¿Y Kikku? ¿Voy a ir para atrás? ¿Ahí está? ¡Ah! ¡Je! Gato loco. ¡Fua! ¡Qué galaxia loca esta! ¿Y esto de las distintas galaxias? ¿Cómo funciona? ¿Aquí que no hay... ¿No hay piedras? ¿No hay nada? ¿Qué... ¿Qué pasa aquí? Voy a avanzar un poco para ver qué se genera de curioso. Hice mil metros y no encontré nada. Una de dos. O está bugueado. O esta galaxia que va a venir con una tonelada de combustible extra. Pero bueno, qué mejor lugar para terminar el video, ¿no? No se olviden de activar la campanita. No se olviden de dejar su like. Y llegó la hora del minijuego del día de hoy. En este canal tenemos una costumbre en la cual yo les hago una pregunta. Ustedes me dejan la respuesta en la caja de comentarios. Y esa respuesta obtiene un corazón rojo como la galaxia en la que estamos ahora mismo. La pregunta es... ¿Cuál fue su enemigo favorito de nuestra aventura? Déjenme una respuesta. Activen la campanita. Nos vemos la próxima. Adiós.